La neta de las noticias, aquí están los jefes de la noticia. Pues 12.6 kilómetros de infraestructura carretera con una inversión de más de 126 millones de pesos en la zona de Pinal de Amoles. Precisó también que estas son obras que dan mayor seguridad y desarrollo social a sus mismos habitantes. Los caminos entregados corresponden al circuito 1, llamaba así de esa manera, de la estrategia conectando Querétaro, a la cual pertenece este tramo vial del South de Guadalupe hasta la zona de Arroyo del Infiernillo. 3.4 kilómetros de longitud, una inversión de 21.7 millones de pesos, el camino que conecta a Santa Aguera con Ciénaga de San Juan, con una longitud de 4.9 kilómetros, una inversión de 46.3 millones de pesos como recursos ejecutados y como tercera obra, se encuentran también la continuación hacia el Naranjo, hacia la zona del Naranjo, con 4.3 kilómetros y en donde además se han invertido 34.7 millones de pesos. Todas estas carreteras están construidas con concreto hidráulico. Me parece una gira importante que realizó el gobernador del estado justamente allá en la zona serrana del estado de Querétaro. Le comentábamos en Arroyo Seco, en Pinal de Amoles, donde se ha sobre todo impulsado este programa Conectando Querétaro, que pues con esta inversión también significativa, más de 70 acciones, 700 millones de pesos en total de lo que ha presupuestado el propio gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, para pues atender las demandas y necesidades de los vecinos de los habitantes de la zona serrana del estado de Querétaro. Vamos a otro tema, son las dos de la tarde con siete minutos, agradezco y aprecio muchísimo. Está en la línea telefónica y muchas gracias como siempre además a la secretaria de Cultura en el estado de Querétaro, a mi querida Paulina Guado Romero. Paulina, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto enorme saludarte. Como siempre, muchas gracias mi querida Paulina. Y primero, primero agradecerte de todas las gentilezas, todo el apoyo y todo el respaldo. Me llegaron ya estos boletos que han tenido mucho éxito, que los hemos estado regalando a través de nuestras páginas y en nuestra plataforma digital para este concierto patrio con la Orquesta Filarmónica de Querétaro, que se va a realizar el día de hoy. Que me parece, Paulina, si tú me lo permites, una extraordinaria, una mejor relación con la Orquesta Filarmónica del estado de Querétaro, Paulina. Así es, muchas gracias, Aurelio. Pues muy contentos hoy con este magnífico concierto patrio de música mexicana bajo la dirección del maestro Román Revueltas. Muy contentos porque ya los boletos se nos agotaron y bueno, aquí es donde vemos el gusto que tiene la gente por la música y por sobre todo la música de nuestra magnífica Orquesta Filarmónica del estado de Querétaro. Sí, se han restablecido ya las situaciones económicas, financieras, hasta muchas veces emocionales, mi querida secretaria. Tú sabes perfectamente bien que esas son partes importantes para el mejor rendimiento también de los hombres y mujeres, de los seres humanos. ¿Cómo va esta nueva relación, mi querida Paulina? Bien, Aurelio, muy contentos. Es decir, que precisamente ayer tuvimos una reunión con los músicos, en donde les damos información, mantenemos ese diálogo para trabajar en equipo sobre todo y estar todos haciendo un esfuerzo importante porque la orquesta siempre esté mejor. Sí, mejor. Y este es el reto, el compromiso. Ocho meses ya como secretaría dejó de ser un instituto de cultura. Es uno de los cambios y modificaciones que también ha aportado el gobierno de Francisco Domínguez. ¿Cómo, qué balance podemos hacer de estos primeros ocho meses en esta Secretaría de la Cultura en Querétaro, mi querida Paulina? Gracias, Aurelio. Pues contentos. Fíjate que estamos reportando alrededor de mil doscientas acciones al mes. Todo ello gracias a la instrucción del señor gobernador de reforzar la cultura, de empoderarla, de hacer trabajos importantes de preservación y de difusión cultural, de infraestructura también, por supuesto. Estamos contentos. Ha sido un trabajo muy importante. Históricamente tenemos un presupuesto estatal por encima de todos los años anteriores. Y eso, pues ahí es donde se nota realmente la voluntad, la voluntad del gobierno de darle más fuerza a la cultura. En ese sentido, hemos estado haciendo eventos de mucha calidad, cuidando siempre el gusto de los ciudadanos que tan atentamente y tan generosamente nos hacen el favor de acudir a los mismos. Me han preguntado también, mi querida secretaria, en los dieciocho municipios el trabajo cultural no ha sido sencillo, no ha sido fácil. ¿Cómo está? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué se espera todavía en lo que resta de este dos mil diecisiete? Y yo todavía preguntaría, antes del segundo informe de gobierno del gobernador Domínguez Servién, ¿cuál sería la propuesta cultural en los dieciocho municipios, Paulina? Mira, tenemos un balance de actividades culturales con todos nuestros municipios. Realmente, ahora que fueron los distintos informes municipales, también se pudo constatar ahí un vínculo interesante, un trabajo muy coordinado. Aquí quiero aprovechar y agradecer a los presidentes municipales que nos han abierto las puertas. Nos han facilitado el poder entrar a sus plazas públicas, a sus espacios culturales, realizando un ejercicio de colaboración y coordinación muy importante. Tan solo la banda de música del Estado acaba de estar en los municipios haciendo gira. Hemos estado también participando precisamente con conciertos con la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. Ayer ven el festival, bueno, extendimos por primera ocasión el Festival Internacional de Yachas a los municipios, a los viñedos. Extendimos también el Festival Internacional de Ascías Escénicas el año pasado a los dieciocho municipios. Viene que somos sede del Festival de la Huasteca. Estamos muy contentos porque esto se repite una vez cada seis años con nuestros hermanos estados de la zona de la Huasteca. Al mismo tiempo tenemos la coordinación regional del programa de restauración cultural de la Huasteca. Tengo la honrosa representación de ser la coordinadora y esto se va a poder volver a repetir posiblemente dentro de doce años. Este es un año muy importante para Querétaro, para su cultura. Tan solo el Festival de la Huasteca activa seis municipios que se ocupan en la zona de la región de la Huasteca, que es Arroyo Seco, Pinal de Alón, Piamoles, Jalpan de Serra, Lalo de Matamoros, San Joaquín y Peñamiller. Hemos estado haciendo rehabilitación de museos comunitarios de antieres. Sí, sí. En Jalpan, ¿no? Rehabilitación del Museo Comunitario de Colón, por ejemplo. Sí, sí, sí. El Museo Comunitario de Bucareli, el Museo Comunitario del Guapango, el Pinal de Amoles, el Museo Comunitario de Tancoyol, Pamehíoí. Entonces, estamos contentos trabajando, es un esfuerzo importante en los municipios, pero los municipios son ricos en cultura, en tradición. Tan solo el festival de Guapango que se realiza en San Joaquín, hemos estado colaborando, hemos estado colaborando también en el equinoccio de Bernal, que también es ya una tradición. Sin, vinculándonos a todas estas actividades que son sumamente relevantes. Oye, Paulina, y con eso además el trabajo que obviamente no se acaba, sí, me enteré. Estoy bien en esto que es parte también de las capillas juniperianas, allá en Jalpan de Serra, donde con la Secretaría de Obras, con la Secretaría de Turismo, van trabajando de la mano con la Secretaría de Cultura para que haya una propuesta integral de lo que tiene que ver con el desarrollo, pues valga la expresión, cultural de Querétaro, Paulina. Así es, aquí las tres dependencias que estamos haciendo esfuércitos ya desde hace un rato, por instrucciones del señor gobernador, hace un año que se empieza incluso también la gestión para la restauración de la capilla de la misión de Jalpan de Serra. Y es parte de un recorrido también que trae muy fuerte la propuesta de la Secretaría de Turismo, de hacer la ruta de las misiones, la ruta religiosa para aprender al turismo religioso. Y pues ahí entramos también nosotros con todo este baje cultural de actividades que se proponen y que se van acumulando en un esfuerzo constante de transversalidad de ambas distintas secretarías, por supuesto. Tú de hecho eres artista, tú de hecho eres parte del desarrollo cultural que ha logrado Querétaro y que pues te diría nada más en este mismo tema para concluirlo y entrar a otro rápidamente, si me lo permites, mi querida Paulina Aguado Romero. ¿Esto significa que habrá, por ejemplo, el desarrollo en los 18 municipios de lo que podía ser la propuesta cultural del gobierno del estado de Querétaro o que habría como, no sé si casas de cultura, no sé cómo llamarle, o sedes de cultura en los 18 municipios del estado? Nosotros lo que estamos haciendo principalmente es que desde inicio de administración detectamos 44 espacios culturales que necesitan equipamiento de rehabilitación. Y es en ese sentido en el que hemos estado trabajando para dar mejores espacios, con las mejores condiciones y que tengan mucha mayor difusión las actividades que ahí se promueven. Aún no haga la vinculación con los municipios y un fuerte ejercicio de diálogo con los municipios serranos para que unidos como municipios serranos realicemos un ejercicio coordinado de agenda cultural. Entonces, realmente aquí lo que podemos apreciar es una fuerte descentralización de la cultura y que no tiene precedente derivado de que el que hemos logrado tener nos da un número importante de acciones dentro de los 18 municipios. Correcto. Me quiero concentrar ahora en la capital del estado. Si no tienes inconveniente, mi querida Paulina, rápidamente que el concierto patrio mexicano, que ya no hay boletos, están agotados, y que el que estará participando la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, es parte, es uno solo de los eventos que se estarán realizando en estos días patrios. ¿Qué más tiene preparada la Secretaría de Cultura para la Sociedad Querétana, los que vivimos aquí en Querétaro, la gente que viene de visita también al estado de Querétaro y que podrá participar en estos eventos, Paulina? Claro, mira, ayer se inauguró una exposición muy lenta en el Museo de los Conspiradores, denominada México, en Tiro de Tradición. Es bellísima la exposición, realmente vale la pena visitarla. Está muy cerca de Plaza de Armas, en el Museo de los Conspiradores, su visita en el anador 5 de mayo. Esta va a estar hasta el 15 de octubre, y es una exhibición del Conjunto de Danza México Folclórico del CENTE, sección 24, que ahí les agradecemos. Sí, sí, sí. Nos están facilitando ese acervo que tienen en vestuario, que es fabuloso. Sí, 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 claro. Vale mucho la pena visitar y conocerlo. También por otro lado tenemos lo que han sido los honores escenificados. Todos los días puede ir la gente a visitar este y a presenciar este espectáculo en Plaza de Armas, bajo la dirección de la compañía Teatro Sol y Luna. Estamos promoviendo ahí este valor cívico de los honores a la bandera. Es un momento muy lindo en donde se congregan todos los visitantes, turistas, ciudadanos que pasean por la plaza, todos los días de jueves a domingo a las 6 de la tarde, ahí en Plaza de Armas, para quien guste, por supuesto, visitar este espectáculo escenificado de los honores a la bandera. También estamos teniendo la presencia de la banda del Estado el viernes 15 de septiembre en Plaza de Armas, para estar como antesala también del grito de independencia a las 23 horas. Va a estar ahí también, por supuesto, otros grupos que ha coordinado el área de eventos de oficialidad mayor del Estado, como el grupo Catalizados, la Sonora Dinamita, ayer estuvo el grupo Velanova. Yo creo que este año se ha preparado un programa muy lindo. También está, por ejemplo, el domingo, la artista María José en Plaza de Armas, original banda Limón, el sábado 16. Por nuestra parte, tenemos un concierto patrio hoy en el auditorio... José Portillo Domínguez. Exactamente. Y, por supuesto, sigue la muestra de cine mexicano dentro de lo que se llama Semana de Cine Mexicano en su ciudad, en el Museo de la Ciudad, en el Jardín del Arte y en el Cinecetro José de Solano. Sí. La entrada en libre, ahí podemos disfrutar de la mejor selección del cine mexicano. Son 15 películas. Sí. Están impartiendo también dos clases magistrales, tres talleres, la presentación de un libro. En fin, creo que hay bastante actividad. No quisiera apuntar demasiado del tiempo. No, no te preocupes, está bien. Con toda la confianza, dime. No, no, está perfectamente bien, porque además nos estás dando estos detalles, que es justamente lo que la gente necesita y quiere oír, y que si no te escuchamos, ¿dónde lo podemos consultar, mi querida Paulina, mi querida secretaria? Sí, claro. En la secretaría, en Facebook, Secretaría de Cultura, de Querétaro, estamos todos los días permanentemente subiendo las indicaciones. y mencionar algo bien importante, todos los eventos son de entrada gratuita. Sí. La página es www.culturacuerétaro.gov.mx. Sí. Y bueno, también nos pueden marcar algún 51.850, en donde podrán también de manera directa hacer a una consulta alguna duda de alguno de los eventos. Es importante resaltar este esfuerzo también coordinado con la Secretaría de Desarrollo Social, Hombro con Hombro, con la Secretaría de la Juventud también. Todas estas actividades son de manera transversal y coordinada también con el municipio de Querétaro, al ser sede, por ejemplo, de la muestra de cine mexicano en la ciudad. Bueno, Paulina, además tengo que agradecerte y reconocerte también esta gran capacidad, me están diciendo, y tú ya lo comentabas de algún modo, todos estos eventos son gratuitos. Hay un boletaje, veía yo, diferentes eventos a los que también has convocado, como el Cine Debate, el Café INA Cultural, actividades culturales del Centenario de la Constitución, que son infinidad de eventos que estás coordinando. Todos, absolutamente todos, son gratuitos o de entrada libre, mi querida Paulina. Afortunadamente, contamos con la estructura para poder ser facilitadores y para brindar ese derecho a la cultura que todos merecen. Finalmente, en un tema que tiene que ver con un grupo atabal Creación Artística, hubo por ahí alguna serie de situaciones de una mesa de diálogo que también se iba a implementar ya con la Secretaría de la Cultura para que entre ambos pudieran construir políticas públicas y mejorar las condiciones de la creación y también de los creadores artísticos en Querétaro. ¿Cómo van esas negociaciones o estos acercamientos, estas pláticas con esta agrupación cultural, mi querida Paulina? Mira, en realidad fue con toda la comunidad teatral. Hicimos una convocatoria como secretaría para invitar a todos nuestros compañeros de teatro a hacernos un planteamiento y un diálogo en base a las medidas y estrategias que debemos de crear juntos para darle más esfuerzo y más poder al teatro en Querétaro. Como tú sabes, Querétaro tiene un sinnúmero de compañías muy importantes que nos están ya representando a nivel internacional. Sí. Que verdaderamente es por eso que creamos también el Festival Internacional de Artes Eugénicas. Entonces, estamos ayudando, estamos teniendo estas mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo que origina el Consejo Consultivo de Teatro para generar precisamente esa interacción constante de políticas culturales para beneficio de la comunidad teatral. Pues enhorabuena y felicidades, mi querida Secretaria de Cultura, Paulina Aguado Romero. Gracias, te aprecio mucho el tiempo, la disposición siempre al pendiente y también de nuestra parte aquí a través de este espacio, de esta plataforma digital y también en el informativo, el estatal, ponerme a tus órdenes siempre para lo que se ofrezca en materia del desarrollo cultural para Querétaro, mi querida Paulina. Gracias, Aurelio. Estoy a tus órdenes y excelente día. Como siempre, muchas gracias. Buenas tardes y buen provecho, mi querida Paulina. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, repetimos el teléfono, 251-9850 es el teléfono para que usted pueda también consultar las diferentes actividades que está organizando ya la Secretaría de Cultura, no solamente a propósito de las fiestas patrias en Querétaro, sino de todo lo que son estas actividades culturales en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa a las 2 de la tarde con 23 minutos. Una pausa y regresamos enseguida. Noticiero El Estatal, con la neta de las noticias. Las grandes empresas han aumentado un 30% su inversión de publicidad en Internet. Entienden que hoy en día las personas productivas están conectadas en promedio 5 horas al día en Internet. Querétaro 24-7 es una gran opción para anunciar sus productos y servicios por la gran penetración que tiene en el mercado local, nacional e internacional. Además, contamos con asesores expertos en la inversión de medios en Internet. Querétaro 24-7, portal de información, YouTube channel, radio web y social media. Comunícate con nosotros al 01442-22335.